Hay mucha gente que está pidiendo a Caifanes en el Zócalo, se ha armado ya incluso en las redes sociales, un grupo incluso pidiendo a la gente de gobierno, ¿de qué depende que se hicieron un Caifanes en el Zócalo? Primordialmente dependería, digamos que la parte administrativa depende de recibir una invitación formal del gobierno de la ciudad, cosa que no ha pasado aún, supongo que pasará eventualmente, pero no ha pasado aún. Y la segunda que tiene que ver con la parte artística, queremos hacer muchas otras cosas antes de llegar a un Zócalo, básicamente porque el Zócalo de algún modo representaría, no sé si un final anticipado de algo o un principio también anticipado de algo. Entonces, más que ser un tema delicado, pues es un tema que todavía no forma parte de nosotros, tal cual. Es el cable. Me quieren pasar corriente, qué pasión, así nada más, pues no aguanta. Entonces, pues depende más de eso toca yo. Desde luego entiendo que hay mucha banda, tocar en el Zócalo es un evento absolutamente increíble, he tenido la oportunidad de estar ahí, incluso con ritmo peligroso en algún momento. Y sí, es un evento verdaderamente increíble, sobre todo por el tema de que mucha banda que no tiene chance de pagar un boleto de uno de estos sitios en los que tocábamos, pues bueno, por esa parte pues estaría absolutamente increíble, sobre todo porque se mezcla la banda, ¿no? Oye, además porque la gente y los grupos, sobre todo de la etapa misma de Caifanes, pues lucharon por abrir espacios. Y uno de esos que se abrió fue el Zócalo. Es el Zócalo, efectivamente. Sería como una correspondencia a ustedes, pero también a toda la banda que junto con ustedes abrió esos espacios. Sí, estás de acuerdo, ha habido con Cielos Capetacú en el Zócalo, fue inmemorable. Ha habido mucho de lo de Ritmo Peligroso también en el Zócalo hace unos años, fue absolutamente maravilloso. Lo de Botella, de Jerez y el discurso aquel famoso de Armando, inmemorable, absolutamente memorable. Entonces sí, 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 me parece que hay motivos de sobra para hacerlo, pero creo que primero tenemos como que acabar de ensamblar, por ejemplo, queremos hacer una gira por la periferia, vamos a hacer ahora el centro cívico de Tlalepantla. Eventualmente, no estoy confirmándolo ni mucho menos, pero estoy seguro de que vamos a tocar en Necatepec y seguramente vamos a dar la chance de ir a Cotitlán. Ojalá Iztapalapa, Tlahuas, lo que hacía Caifán. A lo que hacíamos, entonces bueno, ya no existe la Cosmos 2000, pero bueno, nos inventaremos otro espacio. Y sí, sí tenemos ganas de hacer eso. Y por eso es que no hemos pensado tanto en el tema del Zócalo. Ojo, no significa que no sea importante, porque sí, desde luego, pues es. Pero lo que se ha platicado son las canciones nuevas. No, precisamente porque tampoco hay canciones nuevas. De pronto hay fanes que no es una banda con mucho de ensayo y de... Somos muy el chilazo, para decirlo bonito. Y entonces, pues hemos tenido buenas pruebas de sonido, de pronto pasan cosas, pero también estamos como conscientes de que ese es un momento que tiene que llegar de modo espontáneo, como llegó hace 25 años. No fue nada más el hecho de juntarnos y decir, empezamos a juntar cánicas y espontáneamente empezaron a pasar las cosas. Y en lo que nos dimos cuenta, pues bueno, ya se había generado todo un rollo y toda una avalancha y toda una sucesión de eventos absolutamente maravillosos, marcadores, trascendentes en nuestras vidas y en la vida de mucha gente. Crecimos juntos en muchos sentidos. Entonces, sí, eso hace que, regresando al tema del Zócalo, pues que la puerta no esté cerrada, pero insisto, depende de esos dos factores, de recibir una invitación formal del gobierno a la ciudad y posteriormente de estar seguros de que es el momento correcto. Muchas gracias, como siempre. Y pues ya, mi toque, yo como siempre en los mejores eventos, el chabarro recordando, ¿verdad? Ya más, ¿qué más estás armando? ¿Qué estás haciendo? Pues estamos haciendo un montón de cosas. Yo mientras tanto, pues ya sabes, sigo produciendo y ocasionalmente me junto con Tania Libertad y hacemos música y me junto con otros buenos amigos y hacemos música y estamos planeando por ahí hacer algunos tracks de ritmo y hacer unos tracks nuevos de rostros y a lo mejor hago un segundo disco, pues edito un segundo disco de los Finger y los Plastacos y los Padrísimos. Es toda la bola de cosas que hacemos. ¿Pero él solo sabe dos? No, ese disco está terminado hace ocho años y el tres y el cuatro. Ahí tengo un acervo ahí importante grabado, importante de volumen, digamos. Y algún día, algún día es como de contentillo el tema. Y eso fue el SSS, que fue como una, en lugar de hacer una terapia y de recibir el autoshock, decidí hacer un disco que es ese y como es. No pretendía otra cosa más que tocar y cantar lo que me daba la gana y quitarme de encima como algunas toneladas de mierda que cortaba. Bueno, ese disco cumplió perfectamente con esa función y a mí me gusta mucho, entonces lo demás es lo de menos. Si viene, pues vendrá a mí también. Por cámara, gracias, mis amo. Gracias.